... Esto implica la conclusión de un anhelo de nuestro presidente para desarrollar un centro de capacitación académica militar y también como un centro de alto rendimiento. Por ello, señor gobernador, mi sincero agradecimiento de parte de mi institución Para la gobernación es una enorme satisfacción haber ratificado el comodato y hemos estado pensando en la posibilidad de que en definitiva estas áreas que utiliza la naval puedan pertenecer a la naval. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho el hermano presidente Evo Morales ha pensado en ayudar, fortalecer y darle un lugar que se merece a las Fuerzas Armadas en general. No debe haber habido en la historia del país alguien que quiera tanto a las Fuerzas Armadas con la que está profundamente comprometido. Hoy ya la gente entiende, comprende que las Fuerzas Armadas juegan un foro fundamental en la democracia y antes de ser una amenaza, para la democracia hoy son uno de sus principales sustentos.